¿Qué tal gente? Soy Nacho el Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda esto, laberinto ELC, jaula de oro, la lip session de audio directo. Desde que, bueno, desde la reacción de los legendarios que me llovieron tanto al Instagram como en el mismo video, el pedido de que haga la jaula de oro, laberinto me pareció una agrupación tremenda, ya había reaccionado a Bohemios en su momento, y me había gustado, pero capaz que no me había dado cuenta de lo grosso que es, digamos, de lo grosso que son, hasta que escuché el tema de Alcolíricos, por el hecho de que ahí me mostraron un poco más de caudal vocal, los tres creo que cantan tremendo, son durísimos, realmente rapeando, me gustó todo, loco, así que es imposible no volver a hacerlo. Sé que, bueno, que estoy reaccionando a la versión de audio directo, por supuesto que la iba a hacer cuando vi que la tenía, porque audio directo, sobre todo, tiene un audio tremendo y un arreglo musical muy interesante, así que también tenía ganas de ir a analizar eso. Para los fundamentalistas del tema original, quédense tranquilos que lo voy a ir a escuchar, de bien termine esta reacción, en privado voy a escuchar la versión original, así que quédense tranquilos. Pero bueno, vamos a ver qué onda esto, laberinto, ELC, jaula de oro, vamos. La intro, que no me trolea más la intro. Antes pensaba que era parte del tema esto, la primera vez que lo escuché. Vamos a ver qué onda eso. Tres cuarenta y cinco, no hay más lugar extra enochar, el romance con la cama para otro día será. Te despierta el agua fría como castigo por lo que eres, la rabia no es una herramienta que se utiliza cuando se puede. Mientras en la cocina se escucha un huevo freír, el reloj con la mirada te dice que tienes que ir. Entre sorbo de algo hirviendo y besos para los tuyos, entre nueve fugas de mirada recuerdas tu turno. Eso le pasó por no haber estudiado, cuántas veces se repite la frase martillando. Y montado en un bus soñará que ese día la vida cambiará, que la llamada que siempre esperó, hoy por fin llegó, hasta que un golpe en la ventana lo despecó. Comienza el turno, otro nuevo proceso, no conoces de memoria, se supone que sabes el resto. Eso lo va a verse, eso lo va a verse, no se sienta, produzca y obedece a lo que le ordenen. Eso es todo, y tu mente atrapada en los recuerdos, los momentos en concierto gritando libre a los cuatro vientos. Y el consuelo a mi alrededor, no soy el único que no tiene vuelo. Y el de gasiña, yo creo. Y el de gasiña de mis compañeros, los años frustrados, me han dicho que son locura. Locura es estar aquí 50 años esperando a que te mueras, sumergido en lo mismo. Cansado, enfermo y simplemente tu mente da las gracias por el esfuerzo. Prefiero morir en 20, pero haciendo lo que quiero, estoy a punto y lo intento. Y de inmediato recuerdo, mi realidad es distinta. Esta es la comida de los que quiero. Son supremos, loco. Como está armado el coro, es una locura, loco. Está todo muy producido, muy bien hecho. Eso es súper importante. No van a rapear así nomás. No se juntan y rapean, no se juntan y hacen los coros, así nomás. Esto está, son horas de ensayo, horas de canto. Me parece una locura. Me parece una locura que sean tan duros rapeando y a la vez. Pueden hacer esos coritos, loco, que son una dulzura. Son tremendos. O sea, cómo está la gente de audio directo y de Revolutionary Films. Realmente, o sea, largas sesiones que son exquisitas. Me parece muy interesante. Los audios, digamos, del beat en sí son bastante derechos. No hay mucho matiz por ese lado. Sino que le ponen énfasis, sobre todo, el arreglo de guitarra. Me parece una locura. Cómo la trompeta va y viene realmente interviniendo en los momentos justos. El bajo me gusta mucho. Me parece que hay una producción muy buena, loco. Y lo que suena, lo bien mezclado que está, lo bien grabado que está. Me parece una locura. Sigamos. Escapa de la realidad hoy día, pero mi cuerpo muere lentamente en la agonía. No se acabe la vida a través del 6 a 6, aunque los sueños se mueran en la rutina del deber. Aunque los títulos sean felices, acostarle tus vetas. Aunque todos te feliciten por el dolor que dentro llevas. No importa y nunca importará. A mi mente llega la foto de mi familia en felicidad. Cómo cambiar los turnos por los zapatos de mis hijos. Cómo cambiar el desprecio del jefe por cada bocadito. Cómo cambiar la salud de mi bebé por los domingos y festivos que me ordenan para hacer. Cómo cambiar las llaves y herramientas por escritos cotidianos que en las calles representan. Cómo cambiar la jaula de oro sin que los míos sufran. Cómo lo logro, dime Dios. Cómo lo logro. Si sigo aquí, me moriré. Solo pasaré a ser uno más. Si sigo allá, no soy feliz. Porque sé que los míos estarán mal. Muchos son los que vuelan y pocos en la jaula de oro hasta que mueran. Serán vidas inertes que solo sueñan. De la frustración se adueñan. La vida enseña cómo vivir con el dolor y sonreír. Así no quieran. La necesidad es bien perra, conmigo mismo me tendrá en guerra. La mente y el corazón se enfrentan y aquí me encierran. Así no quiera, así volver en la sierra. Sería la misma pelea en las mismas rejas. La vida nos cuesta, el trabajo es claro. Y por el mínimo al máximo la querríamos. Y por lo nuestro la necesidad frente a morir. A veces pasan años hasta la tumba y sin dudarlo. En lo que sea, para la que sea. Toque lo que sea, se prueba. Crea la que no hay manera de escapar de la condena. Y solo yo no da la fuerza para continuar y hacer que nuestro esfuerzo sí valga la pena. ¿Cómo podría volar en mi vida? Si la jaula de oro no tiene salida. Mi mente escapa de la realidad hoy día. Pero mi cuerpo muere lentamente en la agonía. ¿Cómo podría volar en mi vida? Si la jaula de oro no tiene salida. Mi mente escapa de la realidad hoy día. Pero mi cuerpo muere lentamente en la agonía. Si sigo aquí, me moriré. Solo pasaré a ser uno más. Si sigo allá, no soy feliz. Oh, no, porque sé que los míos estarán mal. Transmitiendo en vivo y en audio directo. ¡Muy bien! Laberinto, E-L-C Metimna, Revolucionari Company ¡Qué pedazo de producción! ¡Qué pedazo de tema! ¡En las calles! Qué pedazo de tema, loco Qué pedazo de tema y de producción Qué locura Qué locura, qué bien que suena Qué bien mezclado La performance de ellos es una locura El ambiente Me vuelve loco que puedan cantar tan bien Y rapear tan duro Los tres Es muy interesante, loco Es otro nivel esto, realmente La temática me parece que También rapear de lo que La clase, digamos, media trabajadora vive Me parece una locura Porque uno mismo se siente El hecho de que ¿Quién no estuvo en algún momento de su vida O toda su vida Trabajando para mantener a su familia Para esforzarse al máximo Para que a sus hijos no les falte nada? Y me parece una locura Verlo desde el lado de esa persona Como que le dan voz A los que no tienen Y capaz que se tragan sus palabras Por el hecho de ver A sus seres queridos bien Y sanos Y con todo lo que necesitan Me pareció súper fuerte la letra Me gustó mucho realmente La producción musical creo que Acompaña esa temática Y esa manera también de rapear Muy interesante Los coros, loco Los coros no tienen sentido Están tan bien hechos Me gustó todo No tengo mucho más que decir Este tema lo pienso escuchar mucho Realmente me gustó muchísimo Así que si les gustó Denle like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme a Instagram Nacho La Huerta Ahí estoy subiendo un poquito más Del día a día Suscríbanse a mi canal Que hay mucha gente que ve los videos Que está suscripta Para ustedes un click Para mí es un montonazo Para seguir creciendo Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos la próxima